Bueno, y ahora tenemos con nosotros a la hermana Socorro Martín, que nos va a hacer una semblanza del tío Ponciano, una breve semblanza. Ella es una de las personas que ha trabajado en la posición de la beatificación de Ponciano Nieto y ha trabajado la parte histórica. Por ello, me parecía la persona más adecuada para darnos unas pinceladas de su vida y de su obra. Buenos días a todos. Me siento de verdad muy afortunada por haber formado parte del equipo de trabajo de la causa de canonización de 39 miembros de la familia vicenciana, entre los que descuella, con mucho, el Beato Ponciano. El proceso se cerró el día 26 de julio de 2005 y la beatificación, como sabemos, tuvo lugar el 11 de noviembre de 2017. Y me siento también muy agradecida la invitación que me ha hecho para asistir a esta Eucaristía de Acción de Gracias y para rememorar con vosotros pues algunos hitos fundamentales de la vida y obra del padre Ponciano en este pueblo que le vio nacer el 9 de marzo de 1875, como ya se nos ha dicho. El amor de predilección por parte de Dios, que le llamó a la vida, se lo agradecemos hoy también. Es motivo de agradecimiento grande en la Iglesia y en la comunidad de los, la congregación de los padres paules, hijas de la caridad, que tanto, a quien tanto le debemos a él, al padre Ponciano. Y ese amor de predilección que tuvo Dios con él, lo supo realizar en toda, al llevarlo a su plenitud en toda su vida y ofrecido a los hermanos, fue como un fuerte compromiso que le llevó, pues, a vivir comprometido con el campo de la justicia, de la verdad, de la paz y, sobre todo, de la caridad. Aquí fue confirmado también, según nos han recordado, por el ilustrísimo señor don Juan Lozano y Torreira, obispo de Valladolid. Con este sacramento de la confirmación, pues, quedó configurado con Cristo y empapado del espíritu, de su espíritu, marcado para la misión especial a la que Dios le llamó, que fue la de evangelizar y servir a los pobres como misionero paul. Sus padres ya nos han recordado Eustaquio, natural de Tudela, y Felicidad, nacida en Valverde, se preocuparon de alimentar la gracia bautismal en un ambiente en que fue madurando su fe y descubriendo esa llamada especial a ser evangelizador de los pobres al estilo de Vicente de Paul. Estudió latín y humanidades en Medina de Río Seco, ingresó en la congregación a los 15 años, el 2 de octubre de 1890. Terminados los dos años de noviciado, tuvo que esperar cinco meses para poder pronunciar sus votos en la congregación hasta cumplir los 18 años el día 10 de marzo de 1893. Los cánones pedían una edad mínima de 18 años. Cursó filosofía y teología y demás ciencias eclesiásticas en Madrid, a excepción del último año, que estuvo en Alcoriza, Teruel, como estudiante y al mismo tiempo profesor del Colegio de Segunda Enseñanza. Residiendo allí, recibió las sagradas órdenes menores y su diaconado en Teruel en 1898, de diácono en Zaragoza en 1899 y ordenado sacerdote el mismo año, en 1899, en Huesca. Voy a enfocar los puntos fundamentales resumiendo un poco la vida y obra del padre Ponciano. Primero, como persona. En los informes y comentarios de los superiores acerca de su formación y capacidad, se le presenta como un misionero que promete y la historia se encargará de dar la razón a estas intuiciones de sus profesores. Misionero de aspecto y trato sencillo, muy inteligente, de muy profunda doctrina, poco hablador, de gran fuerza de voluntad para el estudio, fina sensibilidad religiosa, y esto unido a un gran rigor en la búsqueda de la verdad. Un historiador compañero suyo en Cuba lo describe así. Allí donde todo brindaba una vida exterior en aquel clima enervante, siempre le vi consagrado a la vida interior de sólida piedad y estudio continuado. Su cultura poco común, además de castellano y latín, le permitía hablar francés y traducir el griego, el hebreo, el inglés, el italiano, el alemán. Y los continúa diciendo este historiador, yo mismo fui testigo de la tenacidad que tenía para aprender el árabe con un maestro sirio al que a su vez él enseñaba castellano. Esto decía que le era necesario para consultar algunos códices de la Sagrada Escritura, a cuyo estudio estaba entonces especialmente dedicado. Hombre de intensa y acentrada piedad, juicio recto, carácter bondadoso, por nada del mundo diría ni haría nada contrario a sus nobles ideales. Una hija de la caridad, testigo en el proceso, nos declara, el padre Ponciano era mi confesor en el seminario, yo le tenía ya por santo. Era muy humano, se preocupaba mucho de la persona, se preocupaba de nuestro estado de ánimo, era muy fervoroso, atento y nos animaba mucho nuestra vocación. Como misionero Paul, según el dictamen emitido por uno de los teólogos del proceso, las obras escritas del padre Ponciano y los testimonios que nos han quedado de él revelan una vida teologal profunda, gran amor a la congregación y afán de conservar en toda su pureza el carisma vicenciano. Que no es otro que el seguimiento de Cristo, adorador del padre, seguidor de su designio de amor y evangelizador de los pobres. Desde su entrada en la congregación, su servicio transcurrió en muy diversos lugares, allí donde el espíritu le mandaba por boca de sus superiores. Ya hemos dicho que en primer lugar estuvo en Alcorisa, Teruel, como estudiante y profesor. En 1903, tras una corta estancia en el Colegio de Limpias en Cantabria y en Antújar, marchó destinado a Cuba hasta 1908. De allí fue enviado al Seminario de la Laguna en Canarias. En 1910 partió para México como director de la Escuela Apostólica de la Congregación y allí estuvo hasta 1915, año en que la revolución le obligó a salir del país y volvió de nuevo a Cuba. Regresa a España ya en 1920 y ya no volvió a salir del Solar Patrio. De 1920 al 28 estuvo destinado en la Casa de Capellanes que la congregación tenía en la calle López de Vega de Madrid. Y de allí fue destinado a Cádiz donde permaneció dos años, nada más, tras los cuales regresa a Madrid de nuevo a la misma Casa de Capellanes. En todos sus destinos destaca como sacerdote entregado a su ministerio, un hombre de fe que se fía de Dios y vive en constante tensión hacia la verdad y la caridad. En su apostolado de la pluma en el que destacó como veremos después fue siempre impulsado por el amor a la congregación amor que quiere contagiar a sus lectores y por el deseo de que sus hermanos de congregación tuvieran un material que les ayudara a actualizar su tarea evangelizadora. Como destacado historiador. Su principal apostolado no el único fue la pluma. Culto, competente y crítico a geógrafo e historiador ha dejado una huella imborrable en todos los seguidores del carisma vicenciano y aún en la Iglesia. Impulsado por el amor a la congregación y a la compañía de las hijas de la caridad escribió muchas obras bien documentadas que han enriquecido el conocimiento histórico de ambas instituciones y de sus fundadores e incluso figuras de la Iglesia. Sus obras tuvieron varias ediciones en poco tiempo algunas de ellas prueba de lo bien acogidas que eran. Dotado de un espíritu fino e imparcial y por su gran amor a la verdad supo hacer depuradas críticas históricas. Leemos en la advertencia de una de sus obras preliminares de una de sus obras La verdad no es sólo el objeto sino el alma el distintivo de la historia Quien busca la verdad contribuye a la justicia y a la paz en el mundo Da la narración de la historia una visión creyente de los acontecimientos sin ocultar ni disimular hechos que a primera vista podrían parecer errores o problemas los narra los explica con juicio certero y objetivo sin apasionamiento tratando de documentar sus afirmaciones con hechos ciertos y documentos de rigor Destaca como Dios va guiando los acontecimientos de la historia en medio de las dificultades internas o externas Esto supone pues mucha dedicación y mucho estudio Aficionado a los estudios bíblicos puso la Biblia al alcance de todos los católicos proporcionando materiales útiles a catequistas y a predicadores No me voy a detener mucho en sus obras porque ya he visto que tenéis un cartel ahí con todas y un poquito pero simplemente me voy a referir pues a la historia de la congregación en México que la escribió en los años que él permaneció allí en México la historia de las hijas de la caridad desde sus orígenes hasta el siglo XX publicada en 1932 en dos volúmenes la introducción al estudio de la Sagrada Escritura que publica en 1934 y se propone animar a un estudio más profundo de la Biblia convencido de que la Biblia es el libro para los católicos por excelencia La vida La vida de la venerable Luisa de Marillá la primera edición que la publicó en 1914 la segunda en 1920 y la tercera en 1926 La beata Catalina Laburé y la medalla milagrosa 1933 escrito con motivo de la beatificación de la beata y para dar a conocer las comunicaciones sobrenaturales de las que fue objeto por parte de la Virgen al manifestarle la medalla con la única finalidad de esclarecer la bondad de María y agradecerla y agradecer el amor de tan buena madre la obra se reditó en París después de su muerte de la muerte del autor ya fallecido en 1449 una obra pequeñita pero muy interesante que tituló La gran cuestión mi modo de pensar sobre ella juzgada por ti mismo plantea el tema de la existencia de Dios con preguntas existenciales como la cuestión más importante y de mayor trascendencia para el hombre invita al lector a hacerse las mismas preguntas como camino para la verdad la paz y la felicidad tuvo varias ediciones seis en dos años prueba lo bien acogida que fue esta obra y de la importancia que tuvo para proporcionar materiales para las catequesis Santa Teresa de Jesús confirmación evidente de la verdad del cristianismo obra que publica 1935 como lector ha sido de Santa Teresa descubre en los escritos de ella una luz que ilumina los problemas de la naturaleza y del cristianismo con la ventaja de que esta luz que procede de los hechos es preferible a la que dimana de los meros raciocinios y del discurso una obra de carácter apologético muy marcado por citar una de sus traducciones la vida de San Vicente de Paul que había sido escrita en francés por Monseñor Bugot y traducida al español por el Beato Ponciano en 1907 y fueron apareciendo diversas ediciones en México en Cuba en Filipinas con diversas modificaciones fue también director de revistas la inmaculada de la medalla milagrosa la caridad en el mundo anales de la congregación de la visión y de las hijas de la caridad a la que dio un nuevo impulso y atractivo destacando en la sección de A modo de Crónicas que corría a su cargo y en la que se recogen los principales acontecimientos de la familia vicenciana dicha revista es un arsenal de datos a la que tiene que acudir cualquier historiador que quiera escribir algo sobre la familia vicenciana incluyendo las asociaciones de seglares seglares vicencianas en 1917 recuerdo un artículo que publica en anales a las jóvenes católicas señoritas de la caridad de matanzas en Cuba se refiere a la imperiosa necesidad que la juventud tiene de encauzar sus acciones y avasalladoras energías a un noble y elevado ideal escribe él cuando la joven tiene un ideal generoso parece llevar en su interior un sol que en medio de las tempestades de la vida ilumina su espíritu pues viendo a Dios en todas las cosas y descubriendo los rastros de su hermosura en todo vive en perpetua fiesta en otro artículo también dedicado a las señoritas y señoras de la caridad de matanzas se plantea el tema espinoso del feminismo deja bien sentadas las bases de un sano feminismo y señala como fuerzas impulsoras del mismo el cristianismo y el afán de renovación de la cultura de los tiempos modernos claro lo que quiere esto lo que requiere es una profunda formación religiosa y un estudio y entrega al ejercicio de la caridad distintivo de la religión cristiana y termino refiriéndome a su disposición para el martirio y el itinerario del mismo el secreto del martirio está en el amor de Cristo un amor más grande que la propia vida Jesús lo vivió nadie me quita la vida yo la entrego libremente y antes nos había dicho nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos el padre Ponciano había leído y meditado muchas veces estas palabras también había leído y hecha suyas las recomendaciones de San Vicente a los primeros misioneros convencido de que el amor en el inicio de la vocación consiste en seguir a Cristo y puede conducir al martirio así les decía San Vicente quiera Dios mis querísimos padres y hermanos que todos los que entren en la compañía acudan con el pensamiento del martirio con el deseo de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por entero al servicio de Dios tanto en los países lejanos como aquí en cualquier lugar donde él quiera servirse de esta pequeña y pobre compañía sí con el pensamiento del martirio lo repetía San Vicente deberíamos pedirlo muchas veces a Dios en febrero de 1922 el mismo Beato Ponciano abordó el tema este del martirio en un artículo de la revista La Inmaculada de la Medalla Milagrosa él decía entonces dejarse hacer añicos antes de ir contra una sola tilde de la ley divina sin duda estas palabras denotan la disposición y preparación para el martirio que él llegaría 14 años más tarde en 1934 viviendo ya en Lope de Vega tiene lugar la explosión revolucionaria que ya sabemos de esta casa fueron arrojados y encontró refugio a últimos de julio junto a otros misioneros en casa de doña Julia Angulo Poza que era prima de uno de ellos viuda de un militar persona buenísima que aun conociendo los riesgos que corría los acogió en su casa y allí continuó con la atención espiritual a todas las personas que a él acudían en busca de luz y de fuerza en momentos tan convulsos allí celebraban la Eucaristía y como podían hacían llegar las sagradas formas consagradas pues a las hijas de la caridad y a los cristianos que estaban pues ocultos en los más variados lugares la casa de doña Julia tuvo muchos registros nos dice un testigo por parte de los milicianos que allanaban la morada con intención de encontrar allí pues algún sacerdote o algún creyente y ella presentaba a sus huéspedes a uno como esposo a otro como sobrino y explicación que no pareció despertar muchas sospechas en todo el verano pero ellos sabían que un día u otro su muerte era inminente y en la soledad del refugio se preparaban para ella aunque tuvo ocasión de marchar a una zona más segura no quiso quiso permanecer en su puesto de servicio optó por continuar allí y cuando hablaban de un posible martirio lo hacían con la serenidad y la confianza en la fortaleza de Dios que no niega a los que le son fieles no en vano el Beato Ponciano nos había escrito el verdadero conocimiento y la contemplación de las perfecciones divinas conducen a asumir el martirio con naturalidad si es esa la voluntad de Dios el día 23 de septiembre de 1936 tuvo lugar el registro definitivo en ella no valió excusa alguna a las cuatro de la tarde llegaron a casa de doña Julia siete milicianos sacaron a los dos padres paules que allí se encontraban en aquel momento que se encontraban en aquel momento y a doña Julia a los tres los llevaron junto a la tapia del cementerio de Vallecas donde entregaron su vida como testimonio de amor y de caridad y de servicio había sufrido persecución en México había tenido que consolar y animar a muchos cristianos de acuerdo con esta forma de entender la vida no es extraño que aceptara la muerte con la serenidad y como el mayor y definitivo testimonio de fe y ayudar a otros a mantenerse dispuestos al sacrificio de su vida este es el beato ponciano a quien debemos tanto la congregación de la misión y las hijas de la caridad y del que podéis estar orgullosos todos sus familiares y vecinos de Valverde y de no Valverde de todo este contorno su martirio se convierte en semilla de esperanza que extendida por toda la tierra producirá flores y buenos frutos que él nos anime a vivir y sembrar evangelio con valentía y coraje en las situaciones concretas de nuestra historia y de nuestra vida muchas gracias por vuestra atención gracias